Ya que el video en donde les muestro como es que yo tecleo llego a mas de 100 mil visitas El video en donde muchas personas me estuvieron preguntando Que pasa con tu dedo meñique quesillo Tuvo demasiado apoyo chicos El dia de hoy hare un sorteo de un teclado Todavia mas gamer Mas epico que el de ese video Todos los requisitos chicos van a estar en la descripcion Es seguirme en twitter, seguirme en instagram Y seguirme en twitch Y bueno antes de empezar con el video en el cual Juego con 3 teclados totalmente distintos Uno del otro Les quiero recordar que el dia de hoy grabe en el servidor de netherland Es un servidor chicos que si no han entrado No se que estan esperando Como pueden ver en pantalla Tengo 26 ms Aparte de que el servidor cuenta con survival Cuenta con skywars Con creativo Y proximamente con Unas modalidades muy guapas Asi que la IP la tendran en la descripcion chicos Para que todos ustedes entren Jueguen y se diviertan Bienvenidos a un video triplemente epico Porque el dia de hoy chicos vamos a grabar Con 3 teclados gamer Cada teclado que tengo por este lado chicos Es distinto Cada uno es de una cierta gama Por lo que yo pienso Este es el peor de los 3 Y este es el mejor Para los que no sepan cual teclado es Cada uno se los voy a estar dejando en la descripcion Y ustedes van a estar viendo Tanto precios como calidades Y obviamente cual suena mejor Porque a muchos de ustedes les importa Cual de estos seria el mejor Y el mas bonito Esto que se escucha El teclado Si escuchan Escuchen un poco Casi no se escucha este Es muy ligero Muy ligero Pero en cambio este Que es Mecanico Es mas fuerte Y se escucha mas Bastante mas Bueno ahora si Empecemos chicos Vamos a empezar Con el teclado mas barato Con el teclado mas humildon Hasta el teclado mas caro Que les repito Que hay un sorteo chicos Asi es que pueden ir a la descripcion A checar cuales son los requisitos Para participar en ese sorteo Si quieren participar Lo unico que tienen que hacer Es cumplir con los requisitos Ok chicos Asi es que bueno Sin nada mas que decir Vamos a poner Saben que es lo raro De lo que me acabo de dar cuenta Es de que hace ratito Estaba jugando una partida Le cambie el idioma A el minecraft Porque? Pues por estupido Porque? Porque jugar con tres teclados Es demasiado dificil Y es demasiado confuso Asi es que Ustedes estan viendo El minecraft Con un idioma Que la verdad No se cual puse Osea lo puse de rapido Y lo puse a la rapidez Y a lo tonto Porque? Pues porque que si yo les repito Esta con tres teclados Y es un poco dificil Mantener los tres teclados Al mismo tiempo Ok Cambiamos de teclado Vamos a ver si este men Lo podemos matar Lo podemos matar O no lo podemos matar Lo mato Ahi esta No lo puedo creer No llegan Y es que no llegan Ay dios mio Me llegan Diez mil personas Y es que con este teclado chicos Estoy como que mas encogido Sabes? No se si me Me logro explicar Pero bueno Vamos a poner todo esto aqui Y si alguien me quiere llegar Lo voy a sacar volando Es que vean Dios mio La gente me esta haciendo demasiado focus Es una hora en la que yo no acostumbro a grabar chicos Es una hora en Temprano Para lo que yo estoy acostumbrado Y en esta hora Hay mucha gente que hace focus Miren nada mas Osea esta del otro lado de la isla Y quiere matarme Tremendos topos chavales Tremendos topos Pero nosotros tenemos que Combatir contra ellos Miren aqui esta Es eric Asi que lo que vamos a hacer es llegarle Y ah no no es eric Pense que era eric Pero bueno Me llega alguien por detras O quien me empujo No se senti que alguien me empujo Cambiamos de teclado Dios mio Esto esta muy raro amigos Esto esta demasiado raro Tenemos filo 1 A ver no es filo Es mio Mi mio Mi mio Uno Segun la espada de piedra Es mejor Y solamente quedan dos personas Entre ellas Es el compañero este Que esta campeando Es que esa es su jugabilidad chavales Su jugabilidad Es jugar Campeando Vamos a ver Que hice Es que le estoy dando al otro teclado No se si se dan cuenta Pero le estoy dando al teclado de abajo Y por eso estoy saltando Por eso no se que estoy haciendo Ni siquiera se lo que estoy jugando chavales Le damos Lo matamos Ahi esta No tiene nada de armadura Y ganamos la primer partida Con 5 kills Osea 5 teclados En la primer partida Uy mapita de pizza Si lo jugue Pero me sacaron volando hace rato Asi es que Vamos a ver Que tal esta Este mapa Vamos a empezar otra vez Con el teclado de arriba Y vamos a ver Que tan bien Que tan mal Nos puede ir Uy es que estoy presionando Ya las teclas del teclado de abajo Y saben que voy a hacer Le voy a dar con el arco Osea quiere foto Quiere team Pero me empezó a flechear No se que me hizo Creo que si lo voy a matar Lo maté justo cuando se iba A suicidar el vato Pero bueno Entonces nos ponemos la armadura Vamos ya a full iron Ah de hecho Tengo que cambiar el teclado Porque me hizo una kill Gualdito lo siento Lo siento Lo siento Gualdito Lo siento Perdóneme Perdóneme la life Vamos a tener que llegar de este lado Le llegamos Le llegamos al compañero Lo mato Dime por favor que lo mato Lo mato Lo asesino Entonces agarramos el otro teclado Y vamos a ir por el señor Waldo Hola Gualdito Como esta Creo que tengo por aquí una regeneración Que esta haciendo usted Waldo No se ha dado cuenta De que Quesillo le va a llegar Y de que va a morir A manos de Quesillo No se si hay mas personas en el centro Creo que no eh No No hay mas personas en el centro Y Gualdito no tiene pechera Asi es que Le debería de preocupar mas Su pechera Waldo Lo sacamos volando Entonces vamos a agarrar otro teclado Tenemos 3 kills Ya agarramos 3 teclados Y eso me preocupa chicos Porque ya no se a cual ir Podria variar No podria irme al de arriba Podria irme al teclado de abajo Aunque seria trampa Porque el teclado de abajo Digamos que de los 3 Es el mejor No lo se pero bueno Vamos a Le robo la Le di Le di verdad O no le di Si le di WTF Cual sigue Sigue el de arriba No lo puedo creer chicos Vamos entonces hacia la parte De este lado Que nada mas queda El señorcito ese No se si se den cuenta De mi postura Como esta Aqui esta Fernan Y nos va a jugar Muy ratonmente Nos va a jugar Con puro arco Con pura flecha Asi es que Nosotros le podemos llegar Dios mio Lo matamos Lo matamos Lo matamos Nos pudo haber sacado volando Le ganamos la partida chicos Otra vez Con 5 kills Empecemos la siguiente partida chicos El mapa se llama Helao Asi es que vamos a ver Si la partida esta Congelada Y la podemos ganar Para poder Quedar como unos semejantes pros Y ojala ya no haga 5 kills Ojala hacer 4 O hacer 3 O hacer 6 No se Me da igual la cantidad De kills que haga Excepto 5 No quiero popularizar El numero 5 En mi canal chicos Que si o que esta diciendo Por idiotas Miren vamos a hacerle focus A gualdito Porque gualdito es mi youtuber favorito No se si lo sabian chicos Pero gualdito es The best player Of the world Lo matamos a gualdito Lo matamos Lo asesinamos Cambiamos de teclado Lo pasamos para aca Para tener mejor Este Movilidad Para jugar un poquito mejor Y ahora si Vamos a llegarle A este jovenazo Que no se como se llama Ey el cañazo Le tenia que haber dado Hijo de su madre Casi nos mata Amigos Casi nos mata Lo bueno es que nos dan Regeneración Regeneración Y las botas de diamante Ahí están Se supone que ya Deberíamos de tener Toda nuestra vida Si de hecho ya tenemos Casi toda nuestra vida Tenemos nueve corazones No de hecho ya tenemos Más corazones Hola Smiley Como esta Jovenazo Smiley Le mando un saludo Lo mato Lo asesino Ahí esta muerto Tenemos una regeneración Pero no tenemos agua Tenemos velocidad No me tire la velocidad Amigos No me tire la velocidad Tengo que Que hice No se que hice amigos Ay que estupido estoy Que hice otra vez Estoy tecleando Otra tecla Que no Chicos me gustaría demasiado Que me dijeran Si quieren que haga El mismo mapa Bueno no el mismo mapa Sino la misma dinámica WTF Con este mapa La misma dinámica Pero en mouse Porque también podría conseguir Más mouse Y obviamente Hacer un reto Como este Que a ver El reto esta muy bueno Ey tire el casco Tire pero no se cayo al vacio Así es que GG Vamos a ponernos botillas Me hace falta una pecherilla De hecho lo que me hace falta También es con que atacar Porque no tengo con que atacar Hola como esta Este joven quiere pelea No se si quiera pelea o no Hola Gesset Como estas Gesset como estas Porque me atacas Porque me atacas Yo te amo Vamos a llegar de este lado chicos Porque al parecer No tengo muchas cosas Así es que Este hombre lo puedo matar Y al de acá también Lo saco volando Dime que lo saco volando Si lo saque volando Entonces cambio de teclado Hola como esta Este jovenazo rojito Venga por favor Tiene muchas cosas mas que yo rojito Así es que Uy buenisima Entonces otro teclado No casi me tiran Otro teclado chicos Otro teclado Lo puedo matar Dime que lo mato No Lo maté Corre Corre Ni siquiera se que estoy haciendo chicos Porque tengo que acomodar también mis teclados A la hora de matar a alguien Dios mio Viene alguien por acá Vengo de este lado Siguiente partida chavales Sigo sin saber que kits tengo yo Porque se supone que si tengo rango Pero no se que kits tengo De hecho si lo tendría que hacer Porque como tengo una dificultad encima Es como que Debería de aprovecharme Sabes A ver Es que Kekabi siempre va a lag Siempre da unos hits Todos lageados Hola como esta señor Damion Tengo que cambiar de teclado Hola Kekabi Lo tengo que matar No lo maté Estaba a punto de cambiar de teclado Y lo malo son los hoyos que hay aquí No quiero pelear con hoyos en el piso chavales Quiero irme hacia la parte del centro A jugar seguramente Y agarrar más cosillas Como por ejemplo Este hombre Este hombre lo vamos no a agarrar Sino a acariciar Y asesinar Lo matamos también Si fue asesinato mio verdad Si entonces cambiamos otra vez al teclado No La espada La espada Dios mio Lo maté con la mano No lo puedo creer chicos Me estoy haciendo kills muy rara Sabes Hola como esta Lo sacamos volando o no Creo que no lo voy a poder sacar volando Pero si lo voy a poder asesinar amigos Lo asesino Lo asesino No que no me saque volando Ahí esta Lo asesiné Siguiente teclado es este De este lado En donde me llegan La están concleando ¿Quién es ese que esta allá arriba? ¿Qué es ese bebé? Lo voy a matar Lo voy a asesinar Lo mato Ahí esta Muertisimo ¿En donde esta el vato? Ah creo que ya lo bajamos GG Muchas gracias por esas bits Hola que sigue Un saludo desde Ecuador Reinex Un saludito ¿Cómo está usted? Saludos desde México México De Estereo Federal Un arcazo más chavales Un arcazo más Arcazo más Un hit más Lo matamos Lo asesinamos Y Buenísima Siete kills Partida muy random Siguiente partida chicos Les quiero agradecer muchísimo A la gente que estuvo apoyando Mi proyecto de la tienda Que tenemos en Instagram Y en Facebook Muchísimas gracias chicos A todos Porque estuvieron oyendo Muchos comentarios de gente Que nos preguntaba acerca de las prendas Y algunos eran de ustedes Preguntas que me decían Que si yo cuando vas a Bueno no me lo decían a mi Pero decían Cuando van a vender cosas Por fuera de la ciudad de México O por fuera de México Que si yo pudimos un PVP Reinex gracias por Gracias por los bits Se agradece demasiado Entonces vamos a cambiar de teclado No tengo espada eh Y los PVPs pues si los podríamos hacer Pero deje termino de grabar chaval Así es que nosotros vamos a venir A subir Y a llegarle a este hombre Hola como esta Lo matamos Lo asesinamos Y cambiamos de teclado Tengo todavía regeneración No es muy de mi gusto La de empuje Pero bueno Algo es algo Dijo un calvo Voy a matar a este men Lo asesinamos Tenemos que cambiar de teclado Vamos a matar a este otro men Lo saque volando Entonces voy a agarrar Este otro teclado Y viene otro men Yo estoy dispuesto Para todas las personas Que quieran venir Sabes Adios No lo puedo creer Tengo No lo puedo creer Gané Increíble chavales Increíble La mejor espada La de empuje chavales Chicos Muchísimas gracias a todos Por haberme acompañado En este hermoso video Se les agradece un montón Que me hayan acompañado De todo corazón Muchísimas gracias Recuerden que en la descripción Están requisitos Para participar Por este teclado Para los que no sepan Que teclado es Es un HyperX Allow FPS Pro Cherry MX Blue O sea Se escucha épico Escuchen nada más esto Y pues bueno Espero les haya gustado demasiado El video Que participen demasiado En la dinámica Del sorteo Y pues Sin nada más que decir chicos Recuerden que tengo Una página De prendas online Y ahora si Nos vemos Hasta la próxima Adios